Bueno, primero quiero darles la red por haber asistido al evento, que bueno que se organizen eventos como este, da gusto venir y venir a uno con gusto, a como vivir, pasar el tiempo con gente que le gusta lo mismo, como la computación, pues esta vez vamos a hablar de las famosas enteras premiums, en la pagina del wiki, del BB Works, subí la lista de materiales, la voy a leer, ya que me la teclee en memoria y no creo volumen, los voy a leer y los voy a ir mostrando los materiales, es que, oh, lo tuve leer, no puedo leer bien en la lista, bueno, no puedo ponerle la letra más o menos, bueno, ahí lo tengo, eh, realizaremos como armar tu propio interior, wiki con lattice fringus, de largo alcance, eh, no se cuantos dBi son, pero son buenos los dBi, no se cuantos dBi son, eh, esto es para poder conectarnos a redes que se encuentran limpios o no, eh, creo que estas antenas le llaman Yagi, ¿no?, son Yagi, tipo Yagi, los materiales son dos latas grandes fringus, eh, no sirven las de sabritas, las de plástico, las J-slice o algo así, este, ¿qué más puse? Ah, importante, estas, sus tapas, hay que guardarlas, y para un futuro nos pueden servir las tapitas, es que no deben de las, no rompan la, no rompan la, ya está, ya está, ya está, ¿Qué más material? Aquí trae un montón de material y herramientas. Vamos a necesitar tuercas. Tuercas para varilla de un cuarto. Este es el alma de nuestra artema. Este, esta varilla, la traje así sin medir, nada más la corté y la traje. Este, a lo último veremos qué tamaño, a qué tamaño la tenemos que recortar. Es varilla roscada de un cuarto, así la pueden tener en la ferretería. También le llaman espárrago o tensor. Lo compran en tiendas de soportes y ficaciones o ferretería. De ahí, este, yo recomiendo de estas tuercas, un paquete de 100 piezas, igual para varillas de un cuarto. Aquí son 100. Este, la otra, son las arandelas. Ya pueden ser igual de un cuarto. Aquí no hay esta. Bueno, de un cuarto o de 5.16. Este, esa es la medida. Y también, arandelas que tienen 30 milímetros de diámetro. Bueno, las medito en un vernier y mentira, son como 32, 34. Este, o 3 centímetros, ¿no? De lo que es de abajo hasta arriba. Lo que es este tamaño, ¿no? Y, a ver, ¿qué más? Pues sí, como les digo, las arandelas chicas y las grandes. Una extensión USB, bueno, la tenemos ocupando en este momento, por acá. Esta está acá, güey. Ah, la otra, por aquí. Esta es una extensión USB de 5 metros de largo, más o menos. Este, vale aproximadamente 100 pesos, 90 pesos, no sé. Hay otra, esta es de la marca Manhattan, hay otra es de la marca Active, que son negras, valen unas baratas. Y, este, hombre cualquiera, ¿no? ¿Qué más? Ah, la USB wireless. Este, a ver. Claro. ¿Qué pasó? Aquí tenemos una alfa, yo traje otras. A ver, repasan aquella bolsa, por. ¿Esta? Sí. Yo tengo aquí, este, una, en Core, trae chipset Real Tech, este, 8187, y tengo por acá otra, que es, es un ATP Link, con cuerno, bueno, con salida conectable, trae chipset lateros, este, la esta por trae, la esta. Bueno, esta es una Real Tech 8187, también sirve para reinyección, este, también, cinta de slab, un tripié como este, nos servirá mejor para, como aquí el ejemplo de la antena de compañeros, la tenemos puesta y sirve para, para enfocarla hacia donde querramos, ya sea tanto para arriba, como. ¿Qué tanta inclinación la querramos tener? Este. Y son poquitas cosas. La, la lista de materiales la pueden encontrar en la página de, de wiki. Espero que donde publiquen este video que me están grabando, compren el enlace. Por favor. Este, las herramientas que vamos a usar son. Un largo con segueta, o una segueta de mano como esta. Me traje una por si, por si había que cortar la varilla. Este. Este, un cuten, un exacto. Por aquí también el mío. Perdónenme por, pero lo preste por ahí, no sé. Un exacto. Eh. Lo más importante, son las llaves españolas, o mixtas. De, de la medida 7-16. ¿Por qué? Porque las tuercas que vamos a usar, son de esta medida. Y, si no las apretamos o las apretamos a mano, al rato luego las agandelas van a estar ahí, flojas. Y, no, como que va a haber ahí, mala recepción. Este. Recomiendo que sean 12, porque si no luego con la mano, no es muy bueno. Terminas lleno de calles. Tengo. Eh. Dos pinzas de punta. Igual para agarrar la varilla. Eh. Y ya. ¿Qué más necesitas? Un montón de paciencia. Porque meter todas las arandelas y tuercas y estarlas enrollando aquí, si te tardas como, no sé, como una hora, media hora, depende de qué tan rápido vayas. Este. Muchas ganas, la paciencia. ¿Y qué lograremos? Una antena Wi-Fi de largo alcance, casera, de bajo costo, porque no vas a tener que ir a comprar. Esto lo puedes conseguir en tu casa, en una frontería, con alguna obra. Este. En la bolsa. En la bolsa, pues, de hecho, en la bolsa, pues, casi no te va a pegar, porque las papas te las comes. Este. La segueta te la puede prestar a algún tío familiar, padrino, papá, tío, etc. Lo único que tendrías que comprar es la extensión USB y la USB wireless, que muchos ya la tenemos. Costos. A ver, repito, esta, la extensión me salió en noventa y tantos pesos. Bueno, eso se aprecia de lo que ven, pero igual te ha de salir como en cien, ciento diez, ciento veinte. Este. La wireless vale como ciento cincuenta, doscientos pesos. Este. Cada llave me cuesta veinte pesos, o, de quince a veinte pesos cada llave. Este, igual, si quieren no las compren, se las piden prestadas a alguien. De un familiar. Este, esta bolsita cada una vale como quince pesos también. O sea, quince de las, quince de las toercas, quince de las arandelas chicas y quince de las arandelas grandes ya son. O sea, quince de las arandelas chicas y quince de las arandelas chicas y quince de las arandelas chicas. Es, me, es, es algo fácil. Nada más les voy a explicar lo de la primera porque de ahí se repite todo. Ya saben, eh, por eso el buen amigo HKM siempre dice, ¿traigo un video? Para que no les falle. De hecho, ¿por qué no sacaste la antena? O, un saludo si nos, si ven el video. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Aquí bien también. Entonces es una tuerca. Es una tuerca, una arandela chica, también le llaman roldanas Una chica, de ahí sigue, una de 30 milímetros a 3 centímetros De ahí otra chica, y de ahí otra tuerca Les recomiendo que cuando metan esta tuerca, metan de dos, porque es más fácil bajar Ya que nos servirá para el siguiente punto Ah, en herramientas también tienen que traer regla ¿Por qué? Bueno, ahorita Ahorita les digo para qué es la regla Vamos a repetir el patrón Una tuerca, una arandela chica, una arandela mediana, perdón, grande, otra chica y otra tuerca Ok, se cae la regla Perfecto Este, ¿para qué es la regla? El punto de la... de esto es que entre la tuerca, la arandela grande y la otra arandela grande que sigue Tiene que tener 3 centímetros Entre uno y otro Recomiendo que esto lo hagan al final porque a la hora de apretar todo, todo se desalinea Ya cuando vayan a estar apretando es cuando lo... cuando miden los 3 centímetros entre la... del centro de una grande y el centro de la que sigue grande Y ya, pues ya lo aprietan con... con sus llaves Se agarran las dos para... para tener apoyo y poder apretar Este, les hago una observación Tengan cuidado de que a la hora de apretar Que quede bien... bien centrada porque por el... como la... la arandela grande es para una varilla más gruesa Pues se desalinea, ¿no? Les recomiendo que las aprieten porque... si no con cualquier movimiento o vibración se afloja esto Bueno... ya tenemos el concepto base Ya lo demás es historia, ¿no? Este... Con las dos latas, bueno, primero la limpian de... De papas De todas las papas que... No, primero se comen las papas Primero se comen las papas, que no es ese anuro Aquí volaron, ¿no? Sí, es que quedaron más que los... Bueno, de las dos, es como cualquiera... una de las dos Y este... con el cúter... ¿Cómo es el cúter que... ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Viste el desorden que tengo aquí, no? Sí, lo sabemos Al azar, bueno, pero ahí está En la parte de abajo Más o menos le miden... La laminita de abajo mide como... Como menos de medio centímetro, como cuatro milímetros Y le perforan Bueno, la cosa es quitarle la parte... Bueno, por cuestión de olvidamelo de eso Quitarle la de aquí Este... Quitarle y ya quedaría sin la parte de acá Y a la otra le van a medir ocho centímetros A la que no le van a cortar nada Se va a medir ocho centímetros Aquí tenemos la pluma A los ocho centímetros se le va a hacer una marca Que va a ser el centro De nuestra wifi USB Esta mide... ¿Cuánto mide? Un centímetro con... Dos milímetros O sea, doce Entonces, medimos el centro A los doce son seis milímetros Para poder hacer el cuadradito O sea, estos ocho centímetros son al centro Del espesor de la USB Y entonces Aquí ya tenemos Los doce milímetros Aquí es donde se le va a hacer el... El hueco con el exacto Y recuerden Esto tiene que entrar tres centímetros Tres centímetros Tres centímetros es lo que tiene que entrar Que es por la antena Y no sé qué tanto Después A la hora que estén armando Este... Su varilla con las de estas No olviden ponerle... Este... Bueno, más o menos le miden, ¿no? A donde estén las dos Y aquí va a caer una tapa Que es la de aquí Más o menos A esta altura la marcamos La marcamos con el plumón Que a esta altura Le tenemos que hacer una perforación a la tapa Y ponerla de tal forma que mire Hacia la... Hacia la de abajo Y apretarla entre... Entre dos, este... Entre alguna de las dos Arandelas ¿Para qué? Para que a la hora de que entre Esto nos sirva de apoyo Esto va a estar al centro Bueno Bueno, vamos a hacer el rollo Para que lo hagas Lo que sea Pues vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces también le ponemos un refuerzo hasta la parte de abajo, podemos utilizar un vaso de plástico desechable. Recortamos este... Puede ser un vaso desechable igual, le recortamos el centro y nos va a ayudar... Si puede ser de base más grande, yo digo por el círculo de plásticos, nos va a ayudar...